Desde la izquierda, quizá van 47 y medio, en el área va Mateo a buscar la heroica, en el área está también relamiéndose el futbolista amoroso, entra el tiro de esquina de Maxi Rodríguez, Rodríguez el centro, al segundo palo, el arquero que no sale, el golpe de cabeza, la bajó Formica a Maxi, le pegó el gol de Ñuls, 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 gol de Ñuls.